Nada más, si nos pueden puntualizar si sí fue liberado el hijo del marro, porque como que no quedó muy claro. Sí fue liberado y dos personas más, porque resuelve el juez y da un plazo. Bueno, entonces se tiene que hacer una revisión, tenemos la responsabilidad. Claro. Entonces se llevó otras 24 horas, se hizo consulta en más de 30 estados, todos, todas las fiscalías y ya cuando no se encontró nada, nada más estos delitos y ya era la orden del juez, porque multas, ya vamos a cooperar para pagar las multas a los compañeros de los reclusorios, porque si no ya después es destitución. Sí, inmediato. Suele también pasar, dan este tiempo para que, bueno, acabamos de dar a conocer un caso que desde el juzgado salió. O sea, el juez le dio la libertad sin mayor trámite a una persona. Por eso es necesaria la reforma fiscal, digo perdón, la reforma judicial. Gracias. 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 Gracias.